La Fiscalía General del Estado de Puebla dictó sentencia condenatoria de tres años ocho meses de prisión contra Misael Lázaro por delitos contra animales y amenazas. El agente del Ministerio Público de la reciente creada Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra los Animales acreditó que el 28 de diciembre de 2019, en la colonia Guadalupe Victoria Balsequillo de la ciudad de Puebla, Misael Lázaro realizó dos disparos que provocaron la muerte del perro llamado Quimbo, ocasionando también afectación emocional a la propietaria del canino. Personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con bomberos de Puebla, realizaron la mitigación de riesgos por reporte de incendio de una bodega ubicada en Plaza Loreto. En el lugar se combustionaron muebles y fierros, se desconoce la causa y, por fortuna, no se reportaron lesionados. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Chulula detuvieron a Noé por su probable participación en el robo a una casa habitación en la Junta Auxiliar de San Sebastián, Tepalcatepec. De acuerdo con el agraviado, al llegar a su domicilio ubicado en la calle Linda Vista de dicha demarcación, se percató de la presencia de un sujeto que llevaba entre sus pertenencias objetos que presuntamente había sustraído de la propiedad. Se realizó el curso de capacitación Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para sensibilizar al funcionariado del municipio de Puebla en temas de impacto como desigualdad, abuso de poder y modalidades de agravio. La Fiscalía General del Estado estuvo a cargo de impartir este taller, cuyo objetivo fue fomentar una cultura de prevención y denuncia ante casos que atenten contra los derechos políticos electorales de las mujeres. Víctor Ordóñez, Noti13.